Vaya niño, vaya para allá usted Glenda, veníte a este monocerote aquí, mira que está jodiendo con mi niño Bájate de ahí vos también monocerote, te vas a caer Ay, que me da cólera que monocerotes que no son niños Vengan a joder aquí, bájate de ahí Bájate, date sosiego, va a estar jodiendo a mi hijo Estos monocerotes Chele, chele, hey chele, chele Chele, vamos por un par Vamos a echarnos un par en vez, no estés de gay en vez Ahorita eso, a ver Ricky Venga, te venga dijo aquel Niño, sacate el dedo del hocico Sacate el dedo del hocico monocerote Sacate el dedo del hocico, andás chuco Andás chuca a la mano monocerote Este monocerote que ni caso hacen Ya no hay mangos Anda cortame otro par de mangos, vos ahí al palo Curate, este es el último, mira Estaba bueno este volado Ahorita estoy relajado aquí, me entiendes Vas como el mango, vas relajado aquí Verga no vale, dijo aquel De todos modos en línea estamos trabajando Ahorita no hay tos Vivo ahí chele, voy Otro, otro, vivo Vivo ahí chele, vivo vivo Gran basil aquí en Apulo la pista la pista se le tiran a la pista mira me la pista me toco más puro que han estado tomando ya se sienten bien verga les vale al principio nadie quería tirar se le da la chelsea le digo a ir la cristina que activa jose luis déjame el niño que pasó como estamos ahí marías ahorita yo aquí disfrutando de un cafecito dijo que todos vamos tipo hasta las 2 de la mañana como hoy ya no dormimos nosotros no 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 no